¿Cómo se sabe que mi sexo no se sabe? Durante la promoción de su nueva obra de teatro, Soltero, Casado, Viudo y Divorciado, en el programa de radio, Salud y Belleza, de Alfredo Palacios, Adame habló de su intimidad afirmando que es respetuoso sobre las distintas prácticas sexuales que tiene la gente, sobre todo los homosexuales. En este momento en el estudio de Adame también invitó a las mujeres de público a verlo en su nueva obra, en la que comparte créditos con Manuel Landeta, Ramiro Fumachoni y Antonio Escobar. Punto. Sin embargo, sentenció que, la primera que grite, lo tiene Chiquito Lazaco, del teatro, NL.